Mario García Noches frías y angustiosas las que paso yo Escribiendo esta triste melodía Noches frías recordando que una noche fuiste mía En brazos temerosas conociste el amor Sin ninguna esperanza de volverte a ver Ni en la llora triste por tu forma de querer Y ahora sé que nunca fuiste mía En tu vida solo fui un juguete de placer Ni mi amor ya no eres tu mujer Déjale lugar a otra mejor Que me sepa comprender Que me sepa valorar Mi amor ya no eres tu mujer Vete ya de mis recuerdos mi amor Vete ya de mi presencia Y alguien más te ha de querer Y alguien más te ha de querer En San Ramón está Digiflores Noches frías y angustiosas las que paso yo Escribiendo esta triste melodía Noches frías recordando que una noche fuiste mía En brazos temerosas conociste el amor Sin ninguna esperanza de volverte a ver Ni en la llora triste por tu forma de querer Y ahora sé que nunca fuiste mía Y ahora sé que nunca fuiste mía En tu vida solo fui un juguete de placer Ni mi amor ya no eres tu mujer Déjale lugar a otra mejor Que me sepa comprender Que me sepa valorar Mi amor ya no eres tu mujer Vete ya de mis recuerdos mi amor Vete ya de mi presencia Y alguien más te ha de querer Y alguien más te ha de querer ¡Vete ya de mi presencia! Y alguien más te ha de querer